Quiero analizar con ustedes un vídeo de una de nuestras pacientes que está trabajando en el programa porque quiero subrayar dos defectos del caminar que para mí son muy importantes para conocer. Uno de esos defectos es bastante obvio, otro es bastante difícil para identificar. Y creo que sea importante que hagamos este análisis juntos porque para el paciente puede mejorar su propia capacidad de autocorregirse, autocontrolarse y quizás para el joven rehabilitador mejorar su capacidad de analizar el caminar de los pacientes. Ahora se le mostró el primer caminar de abril y luego otro caminar de julio. Estamos hablando de tres meses y medio, así que podemos ver también las mejoras. Pero ahora se fijen solo en las características generales de este caminar. No le voy a pausar, no le voy a ralentizar. Vemos solo un poco estas características generales. Bueno, es difícil así, es bastante veloz. Pero ahora vamos a hacer un poco de análisis. Creo que a los ojos más atentos lo que aparece es propio este primer defecto, lo más conocido. Esto de subir la cadera, cuando debemos mover la pierna adelante, el balanceo del miembro inferior. Vamos a ver nuevamente. Vemos esta cadera que se sube. Ahora, para mejorar la visión, vamos a poner una línea horizontal y lo voy a mover de forma ralentizada, en slow motion. Vean cómo se sube la cadera. Es el defecto más obvio que también está conocido como responsable de este término, que a mí no me gusta, la marcha del segador. Bueno, otro defecto, y espero de lograr de explicarlo, porque es un defecto muy súbdolo. Tampoco en las escaleras de evaluación de los caminares del paciente está presente este defecto, pero para mí es muy importante, porque representa una de las dificultades neurofisiológicas del paciente de generar el movimiento. Me explico mejor con ejemplo. Ahora, cuando nosotros hacemos el balanceo, la primera cosa que hacemos es una flexión de la cadera. Flexionamos la cadera y luego extendemos la rodilla. Flexión de cadera, extensión de rodilla. Es por esta razón que tenemos un paso de una cierta magnitud. Flexión de la cadera, extensión de la rodilla. Bueno, ¿por qué es tan difícil para el paciente? Porque claro, estamos pidiendo a nuestro cuerpo, a dos segmentos corporales de nuestro cuerpo, de producir movimientos en dos direcciones distintas. A la cadera le pedimos de flexionar. Y a la rodilla le pedimos de extender. Es un gasto para nuestro cerebro. Y cuando tenemos una lesión cerebral, en nuestro cerebro lo que va a hacer es una simplificación de los movimientos. Produce movimientos elementales. Entonces, se producen sinergias en nuestro cuerpo. Hay una sinergia flexora en el miembro superior, pero hay una sinergia extensora en el miembro inferior. Entonces, ahora lo vamos a ver en esta chica. Lo que pasa es que hay una extensión de la cadera, también con una extensión de la rodilla. Antes hace una flexión y luego extiende junto. Es como si va a bajar el pie desde arriba hacia abajo. Lo vamos a ver. Le voy a poner un punto fijo en la rodilla para que puedan ver que la rodilla se va atrás. La rodilla que se va atrás es el resultado de que, mire, una extensión. La rodilla se va atrás. Yo estoy extendiendo la cadera que está aquí. Vamos a ver con el paso siguiente. Cadera que se sube. Cadera que se flexiona. Ahora, pero, yo esperaría una extensión aislada de la rodilla. Y no. Lo que pasa es que hay también una extensión. La rodilla se va por atrás. Y aquí tampoco hay una extensión de la rodilla ni de la cadera. De hecho, la pierna aparece flexionada. Esos son esos dos defectos que estaban presentes al 12 de abril. Ahora vamos a ver el video del 26 de julio. Tres meses y medio. Bueno, como hemos hecho antes, le voy a mostrar el caminar sin pausar, sin ralentizar, para que podamos ver un poco el sentido general del caminar. Y aunque los ojos menos atentos nos logran de ver cuáles son las diferencias, sí, podemos ver una diferencia en la calidad del paso. Ahora vamos a ver el primer aspecto, que es lo de la cadera que se sube, siempre con esta línea horizontal. Es moderada como elevación. Debemos acotar que en fisiología, sí, se debe subir un poco la cadera, pero no debe sobrepasar la cadera opuesta. En el mientras que lo que hemos visto en abril, sí que esto pasaba. Aquí es una elevación prácticamente fisiológica, prácticamente normal. Ahora vamos con este otro problema, el más súbdolo, que es lo de la acoplamiento entre cadera y rodilla. Se llama propio así en inglés, neural coupling, o sea, acoplamiento neural, propio porque el organismo no logra distinguir el movimiento de extensión y de flexión de la cadera y de la rodilla. Vamos a ver. Ahora, flexión de la cadera, correcta, hasta que la tibia se encuentre perpendicular al piso, que representa el 80% del caminar. Desde aquí yo me esperaría una extensión de la rodilla, aislada, y aún no pasa. Aún no pasa porque vemos que la rodilla se va por atrás. Por ende, hay una extensión de la cadera. Lo que pueden ver es que el paso, se lo mostro, es chiquito, pequeño, propio porque la cadera se va por atrás, extendiendo. Ahora vamos a ver el paso siguiente. Seguramente, seguramente la paciente durante el paso pone siempre más atención propio para tener un resultado mejor. Aquí que vemos. Desde aquí que yo esperaría una extensión aislada de la rodilla, y sí, hay hasta un cierto punto, y luego se va por atrás la rodilla. Ligeramente, mejor paso. De hecho, lo largo de este paso es mayor. Ahora vamos a ver el paso siguiente. Desde aquí yo esperaría la sola extensión de la rodilla. Casi hay. Y aquí, miren, le estoy poniendo un punto fijo en la rodilla, y la rodilla no se mueve. Se está solo extendiendo la articulación. Y miren cuánto es. Más largo el paso de ahora con respecto al paso que le he mostrado aquí, el primero. Con respecto a este último paso donde hay una magnitud mayor. Ahora, claramente, para obtener estos resultados en tres meses y medio, que son bastante buenos como resultados, la chica está haciendo un programa de rehabilitación con su mamá, donde hay muchos ejercicios diferentes diarios. Le mostro uno. No significa que con este ejercicio se pueden obtener estos resultados. Es el programa de ejercicios, que junto, cada ejercicio junto con los otros, produce resultados. Junto también con una gran capacidad de la paciente, porque es una buenísima paciente. Mientras que vemos el ejercicio, yo lo comento. Este ejercicio es ya una evolución de un ejercicio básico que hemos suministrado a la paciente. De hecho, está en bipedestación. No es que ahora pacientes que no son nuestros pacientes, que ven este vídeo, lo intentan. Porque puede ser peligroso si no lo siguen en una progresión. Esta chica ha empezado con este mismo ejercicio sentada, con el pie deslizando su esta tabla de madera y reconociendo con los ojos cerrados dónde se encuentra el pie, si en posición 1, 2, 3, 4 o 5. Aquí la mamá, que está en una posición para favorecer a nosotros la visión de estos vídeos, porque es así que pedimos los vídeos a los pacientes para que nosotros los corregimos y seguimos los familiares y los pacientes también a distancia. Se está poniendo atrás. Debería estar un poco de lado, pero nos está favoreciendo la visión del vídeo. Correcto. ¿Qué está haciendo ahora? Le mueve el pie y le pide dónde estamos y la paciente debe decir 1, 2, 3, 4, 5. Tal vez se equivoca y la mamá le hace sentir cómo es la posición correcta. Unas acotaciones sobre este ejercicio. No es que es la chica que está haciendo el movimiento de flexión y extensión. Es la mamá que está produciendo la mayoría del movimiento. ¿Por qué digo la mayoría? Porque no es que la paciente no está haciendo nada. Está haciendo propio lo que nosotros queremos. O sea, dos cosas. La primera es controlar la tentación de subir la cadera. Que hemos visto que es uno de los primeros problemas de los pacientes cuando caminan. Que suben la cadera. Sostituyen la flexión de la cadera y de la rodilla con la elevación de todo el miembro inferior. Es una simplificación. Entonces ella está luchando con esta tentación. Además, está luchando con otra tentación de acoplar el movimiento de la cadera con el movimiento de la rodilla. ¿Lo ven? La mamá le mueve el pie, pero es la chica que debe controlar la tentación de acoplar esos movimientos. Se llama, siempre técnicamente, se llama irradiación. O sea, la tentación de poner más fuerza de la que es necesaria. Y esta fuerza está en direcciones simplificadas, extendiendo todo el miembro inferior. Otro aspecto, yo quité el audio para comentar, pero no se escucha. Pero la mamá a un cierto punto le dice, ¿Dónde quieres que íbamos? La chica le dice, a la posición 5, que es la posición más flexionada de la pierna. Y luego la mamá la direcciona a la posición 3. Casi un engaño. ¿Por qué ha hecho esto? Genial. ¿Por qué? Le ha permitido a la chica de crear una previsión del movimiento, una representación del movimiento. Que es propio esto, una de las grandes dificultades del paciente. Hacer un proyecto del movimiento. Con esta ejecución, ayuda a la paciente a crear proyectos del movimiento siempre más confiables. Entonces, es propio esto que estamos haciendo. Miren, mejorar la percepción del miembro inferior. Mejorar la capacidad de construir proyectos del movimiento. Mejorar la atención de la paciente. Mejorar también la memoria con respecto a todas las sensaciones. Son todos los elementos cognitivos que nos permiten de hacer el movimiento. Entonces, esto debería ser un ejemplo de rehabilitación cuando hay una lesión cerebral. porque en el cerebro es donde hay todas estas funciones cognitivas, las funciones mentales que nos permiten el movimiento. No solo pedir al paciente de hacer flexiones o extensiones de la pierna o de la cadera. ¿Por qué? Porque el paciente lo hace con sus características que son patológicas. Y luego debemos trabajar mucho para ayudar al paciente a ganar contra estas tentaciones de mover todas las partes del cuerpo juntas. Bueno, espero que se haya entendido. Y que sean comentarios o dudas, pueden escribirnos. También si son curiosos de saber cómo funciona nuestro programa de rehabilitación también a distancia, estamos a la orden para escucharle y responderle.